Nos encontramos en el Gran Hotel Benavís, que está cayendo una, pero que también tiene su encanto, porque es tan bonito el hotel, que la verdad que aunque llueva, haga sol, viento, siempre estamos aquí como viviendo un cuento, porque es precioso. Hoy el motivo de estar aquí es porque el Centro de Estudios Turísticos organiza lo que es tarjeta en mano, que es dar a conocerse los negocios, y se hace en un espacio tan bonito como es el Gran Hotel Benavís, aquí en Benavís. Hablamos con Dunia, que ella es ejecutiva en lo que son todos eventos, organizar este tipo de networking, y vamos a hablar con ella porque hoy ella va a tener una ponencia. También nos hubiese gustado haber hablado con el director, que ha tomado posesión hace poco, y que lo conocemos y le deseamos todo lo mejor. Dunia, buenos días. Sí, buenos días, encantada de estar aquí con vosotros otra vez. Y bueno, pues estas son las terceras jornadas que celebramos aquí en Gran Hotel Benavís, que organiza CID Marbella, y es una oportunidad para que los empresarios se conozcan entre ellos, se apoyen en sus negocios, y bueno, intercambio de información, viene muy bien. Y bueno, tenemos suerte que estamos bajo techo hoy, así que fenomenal. La verdad es que es un sitio muy bonito porque tenéis unos salones divinos, y para hacer congresos o reuniones así privadas, la verdad es que tenéis espacio para todo, para bodas, para todo tipo de eventos tenéis un espacio. Sí, tenemos tres salas de conferencia, tienen cabida para 300 personas, y después tenemos otro salón que es mucho más grande, ya para 330 personas, para hacer un evento como un congreso, algo así más grande. La verdad es que aquí nunca paráis, porque en invierno recogéis todos los futbolistas que hemos hablado en algunas ocasiones, y tenéis muchos extranjeros que vienen a disfrutar del buen tiempo y a hacer deporte que en sus países, por la lluvia y el martiempo, no pueden. Sí, la verdad que este año están viniendo muchos nórdicos, está como de moda España, y entonces están viniendo aquí para la Costa del Sol, y aprovechando que tenemos la naturaleza alrededor, que pueden hacer senderismo, descenso por el río, hay rutas para bicicleta, hay varias actividades, y luego pues las instalaciones que son ideales para eso. La verdad es que ahora me estabas comentando que estáis a tope con las comuniones, luego con la moda, pero ya arranca la temporada, y bueno, ¿cómo se prevé el verano? ¿Tenéis ya mucha reserva a cara al verano? Bueno, en junio ya lo tenemos con una ocupación muy alta, ya quedan muy pocas fechas, y julio y agosto también se están empezando a llenar, o sea, que se prevé una buena temporada. Bueno, la verdad es que felicidades a todo el equipo que formáis, el Gran Hotel Benaví, Dunia que siempre nos recibe y nos trata fenomenal, que te lo agradecemos siempre con los medios, eres muy atenta, y bueno, con todo el mundo en general, así que vamos a ver, vamos a descubrir negocios, que están hoy aquí, que no sé cuántas empresas, pero creo que muchas. Sí, hay como 30 empresarios, y bueno, de distintas índoles, o sea, que hay mucha variedad, vais a ver. Vamos a coger la tarjeta en mano y a dar tarjeta. Venga, muchas gracias.